Yo a diario voy en bicicleta, me muevo todos los días en bicicleta. La Federación Europea de Ciclismo lleva más de 25 años trabajando por fomentar el uso de la bicicleta en las ciudades desde un aspecto saludable y convertir a las ciudades en espacios más humanos. He sido elegida como vicepresidenta, supone ser un poco la voz del colectivo ciclista a nivel europeo. La realidad es que sí es un logro que desde España se haya apoyado una candidatura de una mujer, porque la realidad de los colectivos y de las asociaciones españolas es que son colectivos todavía masculinizados. La mayoría de los ciclistas son hombres, el tour es masculino, la vuelta es masculina, todavía queda mucho por hacer en el tema de género. La verdad que empecé enseñando a una amiga que no sabía montar y esa amiga me trajo otra amiga y otra amiga, entonces me di cuenta de que había mucha gente que no sabía montar en bici. Después me enteré que una de cada diez personas en España no sabe montar en bicicleta y que el 85% de las personas que no saben montar son mujeres. Empecé a dar cursos de enseñar a montar con magníficos resultados porque todo el mundo aprendía y muchas de estas mujeres al cabo de los meses o del año venían y me daban las gracias porque iban a diario en bicicleta. Estudié comunicación, he sido periodista y después tuve una beca en la OIT, en un organismo de Naciones Unidas. En 2012 se nos ocurrió la idea romántica de vivir, de fomentar el uso de la bicicleta y en ello estamos. Abrimos una tienda-taller, con cursos, con formaciones en mecánica, con un montón de actividades. El sueño es hacer comprender que hay que normalizar la bicicleta.